¡Aun nos falta ensañamiento! ¿Qué tomas, Marce? Coke, Coca-Cola ¡Marica! No me volveré a acostar sin cargarme un poco más Y es por eso que contigo un señal en mis palabras Pocas horas de vuelo y en el ejecutor Para ser más perfecto, aunque falta ensayamiento ¡Llegar! ¡Embalado! De vez en cuando la encuentro por alguien ocasional Cuando hace que no muelo, se lamenta el paparajo Para ser más perfecto, aunque falta ensayamiento ¡Llegar! 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 En las manos del tiempo, estaré sin entender Para ser más perfecto, aunque falta ensayamiento Para ser más perfecto, aún me falta enseñamiento. Para ser más perfecto, aún me falta enseñamiento. Para ser más perfecto, aún me falta enseñamiento.